Para mí la mejor disculpa es el cambio de actitud. De nada sirve pedir perdón y seguir haciendo lo mismo. La persona que te dice las cosas como son, te ama mucho más que aquella que te dice lo que tú quieres escuchar. Mis padres no me dieron todo lo que quise, pero sí me dieron todo lo que ellos pudieron y eso es suficiente. La lluvia cae porque la nube ya no puede soportar más peso. Las lágrimas caen porque el corazón ya no puede soportar el dolor. Lo que está destinado para ti tarde o temprano llega a tu vida. En mi vida ahora solo estarán los que realmente quieren ser parte de ella. A los demás fue un placer conocerlos. Nunca pienses en vengarte de nadie. No hay nada más dulce que ver cómo la vida se cobra lo que te hacen. En la vida no hay que dar tantas explicaciones. La gente entiende lo que quiere entender y lo que conviene. Así como hay gente que te da la espalda después de tantas cosas, hay gente que te apoya sin ser nada. De nada sirve que digas cosas si no demuestras ni la mitad de lo que dices. A veces fijo no saber nada para así saber hasta dónde me miente. Me dolió, pero aprendí algo nuevo. A no confiar demasiado, a no dar tanto cariño y a ser consciente de que siempre habrá una mentira. Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. A medida que las personas te hacen daño, te vas haciendo más frío. Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres, por lo que creen que eres, por lo que haces, por lo que dices y lo que no dices. Amar no es decir te amo, sino demostrarlo. No todas las tormentas vienen a desordenar tu vida. Algunas vienen a limpiar tu camino. Siempre hay un poco de verdad en cada es broma. Un poco de sentimiento en cada no me importa. Y un poco de dolor en cada estoy bien. Cuando le deseas el bien a los demás, las cosas buenas también llegan a ti. Es la ley de la vida. No todos lloramos de la misma manera. Hay sonrisas que esconden miles de lágrimas. Que la vida nos libre de lobos vestidos de ovejas. De la envidia disfrazada de sonrisa. Y la falsedad disfrazada de amigo. Así sacudas el reloj de arena. Con todas tus fuerzas cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada. Que todo llega cuando tiene que llegar.